Hoy presentamos el trabe del rey ¡Va a parar, a parar, a parar, a parar! ¡A despertar a los dos! ¡Para ver salir el sol! ¡Y a los mayordones, el que va a ayudar a todos! ¡Mayor 2! ¡Mayor 2! ¡Mayor 2! ¡Viva! 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 ¡En el ropero me está! ¡Vaya, Ricardo! ¡Ya vuelvo! ¡Sabe el juego de mi cartón! ¡Es un lugar y esas cosas! ¡Si puede, les conozco! ¡A todo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Abre las cartas del líder! ¡El traje vengo a buscar! ¡En el segundo hijo primero voy a contar! ¡Viva! 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 ¡ Exodus Poetá! ¡Viva! ¡Si voy a ser el sap! …, el ven speech is up... ..., no puedo Witchettar sus familias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Por 투a! ¡Viva! 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 ¡Fatía! ¡Viva! 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 ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Y ahora mismo te voy a pelear. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?